Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Dulce Hogar, mi nombre es Verónica, y en este video vamos a preparar unos tacos que hace poco probé en un restaurante y están deliciosos. Antes no había visto este tipo de tacos y quise compartirlos con ustedes. Estoy segura que les encantarán. Si quieren conocer esta rica receta, quédense conmigo y sin más que decir, ¡comencemos! Para iniciar, aquí tengo 80 gramos de chile california, los cuales voy a desvenar, y para esto me ayudo de unas tijeras para que sea más fácil abrirlos. Ya que están listos, los lavo y me los llevo a la estufa. Ahora, en una cacerola agrego 3 tazas de agua y los chiles california ya lavados. También una raja de canela y la sumerjo bien en el agua para que suelte todo su sabor. Tapo y dejo cociendo por 10 minutos. Pasando el tiempo, apago el fuego y a la misma cacerola con los chiles voy a agregar una tablilla y media de chocolate. Yo utilizo chocolate abuelita. También agrego 4 panes dulces tipo hawaiano. Este puede sustituirlo por bolillo o galletas de animalito. Presiono para que se remojen bien y dejo reposando todos los ingredientes ya fuera del fuego. Enseguida, aquí tengo 750 gramos de papas pequeñas ya lavadas. Lo que haré es partirlas en rodajas sin retirarles la piel. En lo que lo vamos haciendo, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si eres nuevo por aquí. Te invito a que pases a checar el contenido y no olvides activar la campanita de notificaciones para que de ahora en adelante siempre recibas un mensaje cada que yo suba un video. Y bueno, ya que termino de partir las papas, las reservo para más adelante. Hasta aquí, el chocolate y los panes han reposado junto con los chiles por 10 minutos. Es momento de poner todo en la licuadora. Los chiles california, la canela, el chocolate y los panes, junto con el agua que haya quedado en la cacerola. También agrego un ajo. Y lo licúo por 2 minutos. Ahora, en la cacerola pongo todo el mole que acabamos de licuar. Esta es la consistencia que debe de tener el mole. Déjalo a fuego bajo y revuelve constantemente para que no se vaya a pegar. Deja hirviendo por 10 minutos y retira del fuego. Y hasta aquí, nuestro mole para los tacos está listo. Enseguida, en una cacerola pongo bastante aceite a fuego alto para que se caliente lo más que se pueda. Para saber que el aceite está listo, agrego una papa. Y si esta burbujea lo suficiente, el aceite está en su punto. Ahora sí, pongo la temperatura a nivel medio-bajo y agrego una porción de las papas que partimos para freírlas. Ya que las papas tienen aproximadamente 5 minutos en el aceite, están listas. Las retiro y las pongo en un plato con papel absorbente. Repetimos el procedimiento. Agrego el resto de las papas al aceite y espero a que estén listas para retirarlas. Cuando retiro las papas del aceite, agrego un poco de sal sobre ellas. Ahora sí, aquí ya tengo listas las papas y el mole. Pasemos a preparar estos riquísimos tacos. En un plato acomodo las tortillas y sobre ellas pongo unas cuantas rodajas de papas. Ahora agrego un poco de repollo o col, un poco de cilantro, mole dulce del que preparamos al gusto. Finalmente crema ácida y listo. Es así como llegamos al final de la receta, espero te haya gustado. Te invito a preparar estos deliciosos tacos de papa con mole dulce. Y cuando lo hagas, por favor dime en los comentarios qué te parecieron. Cuéntame también si ya los habías visto antes porque para mí fueron una novedad y están riquísimos. No te vayas sin darle like al video y compartirlo con tus familiares y amigos. Te doy las gracias por llegar hasta aquí conmigo. Mi nombre es Verónica García y nos vemos en la próxima receta.